En este domingo, escuchamos en el Evangelio de San Marcos, el pasaje donde Jesús va en la barca, pero va dormido. Van sus discípulos y sobreviene un gran viento y también las olas chocan contra la barca, de tal manera que los discípulos estaban realmente asustados y despertaron a Jesús. Entonces Jesús se levantó, increpó al viento y le dijo al mar, cállate, enmudece. Y después sobrevino una gran paz. Le dijo a sus discípulos, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Que no tienen fe? Entonces nosotros también podemos preguntarnos, ¿cómo hay tempestades en nuestra sociedad? Tempestades en la familia, tempestades en nuestra persona y nos asustamos. Esto significa que no confiamos en Dios o que nos falta fe. Por eso quiero invitarlos a que se la pidamos y podamos decir, Jesús, en ti confío. Que Dios nos bendiga y la Virgen de los Remedios nos acompaña. La Virgen de los Remedios nos acompaña.